¿Qué es la experiencia de la medicina de la medicina de la medicina? Hablé con otras familias y bueno, el día de la cirugía la verdad estábamos las dos bastante tranquilas, duró 10 horas y media, la desintubaron en el quirófano, subió a la UCI, al día siguiente ya comió una papilla y ya por la tarde la levantamos, vino el doctor, la hizo caminar y la sentamos ya en el sillón y al día siguiente ya bajó a planta. Este tipo de intervención yo ya estaba informada ya desde cuando nació por el síndrome que tiene, el síndrome de Aper, yo ya sabía que se tenía que hacer el avanzamiento de la sutura coronal y luego más adelante ya me dijeron que se tenía que hacer un avanzamiento del tercio medio por el tema de la mordedura y la respiración. Yo opté por esta cirugía porque además de informarme mucho e informarme con otras familias de toda España, porque yo ya cuando nació me recorrí toda España con ella buscando ayuda, estuve en el centro estatal de enfermedades raras en Burgos y así. Y entonces me informé bien de que era necesario porque hacía apneas y bueno, o sea, desde que se ha hecho esta intervención tiene la mordedura y tiene el cierre de ojos. Y también es el tema, lo importante que es la mordedura por el tema alimentario, porque estar comiendo siempre dieta blanda, siempre estar con pasta, macarrones y poner ahí las miguitas de carne, lo que decía ella de la proteína. Ahora el poder comer y el probar otros sabores, además también la fonética cambiará, porque claro, antes se hablaba mal y ahora la fonética cambiará. Sí, muy bien ahora, porque antes lo podía morder, porque le ponía como cosas duras y por eso le colé, te colé, te colé, te colé, te blanda, porque como le quedó muy buena mordedura, pero antes esto me hace muy bien porque así puedo comer otras cosas, que no sea pasta y eso. Han pasado los meses volando, es levantarse por la mañana, la higiene, las curitas, por la tarde un día sí, un día no, lavado del pelo, o sea, nada, vida totalmente normal, ella bailando, ha ido a la piscina, ha buceado, yo decía, cuidado con el suelo. Bueno, además también yo estoy súper contentísima, porque por primera vez todos los vecinos y la gente del barrio me dicen, Cristina, ahora se nota que es tu hija, se parece a ti, y eso me dio una emoción, bueno, y allá también, ¿no? Ser igual que la mami, porque esto nos ha unido muchísimo. Les quería decir a todo el mundo que ha estado bien, bueno, he estado pasándolo bien, con las distancias y lo que he hecho, he pasado, porque la verdad es que cuando me lo he puesto, pues ha sido bastante relajante, luego unos días del hospital y pues ya está. Gracias por ver el video.